Esta es de las primeras versiones de Batman, en México, es Paquito, aquí está Paquito, por aquí viene, vamos a ver si viene aquí, Solitario, el fantasma, el santo, aquí está el santo, los superchiflados, pirata, de tirado, el gran tirado, el gran artista, el Pípila, aquí viene una, estamos hablando que es de 26 de marzo de 1945, el murciélago, mira, aquí está el murciélago de Popkin, y aquí se alcanza a ver, Copyright 1944, o sea, no tenía mucho que había salido en Estados Unidos, pero aquí hay varios de, de este, de, bueno, la red se llama Paquito, es del coronel García Balseca, vamos a ver, por aquí también está Batman, bueno, no es Batman, santo, este santo ya no sé si es el santo original, o es un santo hecho por mexicanos, ahí están los superchiflados, de Gabriel Vargas, otra vez, otra vez el gran tirado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este quién es, este no me lo van a creer, pero, Electro, se parece mucho a, a un personaje, no, que conocemos, muy famoso de, Electro, aquí le pusieron, pero no será, el espíritu, quién sabe, aquí está el murciélago, de Popkin, y aquí siguen con las pequeñas historias, ah, de, de tirado, de sus pequeñas historias, en este caso habla de Cuauhtémoc, 14 de marzo de 1945, ahí está, pues ahí está, Electro, bueno, pues ya vámonos, vamos a ver qué tal,